Me falta pincarra Willy, 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 ahí, que paro Me pago en la boca ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Míralo Lo tiene muy bien considerado Pero este es que no quiere nadie De la cantera, tío Porque Arturo juega por Bici Bici antes de lesionarse Estaba jugando por Bici Dale, dale vuelta Nuestro sitio es la de centro de campo ¡Venga! Salto, pique, salto, pique ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Vale! ¡Aquilidad! ¡Aquilidad! ¡Venga! ¡Claro! ¡Cuidado, eh! ¡No perdemos! ¡No perdemos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Basta Pabalico! ¡Basta Pabalico! ¡Basta Pabalico! ¡Toro! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! Yo no